¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén a lo mejor, yo soy Siren, estamos aquí continuando con el DLC de The Last of Us, Left Behind, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme un momento más y un video más estar conmigo, juntos vamos a terminar esta campaña, mini campaña, y estamos aquí justamente donde lo dejamos, estoy hablando sobre estos diálogos, porque ya lo vimos eso el video pasado, entonces vamos a continuar, aquí había una nota, no sé si lo recuerdan, nota de advertencia, ya la leí en el video pasado, así que no vale la pena que la vuelva a leer, y después de leerla, pues ahí justamente fue donde nos quedamos, Muchas gracias a toda la gente que me ha estado apoyando, muchas, muchas gracias, se les aprecio bastante, raza, ustedes hacen este canal Ok, pues vamos a continuar, ¿qué va acá? Porque se metió ahí bien sobre, aquí hay una puerta, pues esta es la salida, ¿no? Entonces tiene que ser para allá Así que, resulta que toda la ciudad tiene poder, ellos simplemente flipan los cerradores, todo lo que tienes que hacer es fliparlo Pues subelos, porque yo y la verga, no hay manera que esto va a funcionar ¿Qué? 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 ¿Qué te dije? Espera, ¿y la toda la mall se apreció? Vamos a verlo Bueno, hemos prendido la luz ¿Estás bien viendo esto? Espera, yo... Sé lo que estás tratando de hacer, y... Y... Estoy muy contento de que no estás muerto Quiero decir... Estoy contento de que nos vamos juntos y... No lo he dicho No lo he dicho Todo eso que dije antes de que me quedé Lo he dicho No quiero nada No lo he dicho Estoy acabando de ir No lo he dicho No lo he dicho No, lo he dicho Lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho Oh, señor Ok, pues no sabemos que vio todavía Seguimos buscando provisiones Para Joel Ya puedo hacer esto Todavía tengo bastante salud No seas pinto Bueno, a toda la gente Hubo bastantes personas Que me estuvieron preguntando Que por qué no estaba subiendo Vídeos diarios como siempre Y la respuesta aquí les va Lo que pasa es que bueno Ya saben que octubre y noviembre Vienen muchísimos juegos Pero una cantidad exagerada de juegos Decir muchos es decir poco Entonces el primer juego Que quiero jugar y traerles en el canal De toda la panda que va a venir De toda la cantidad exagerada de juegos Que van a venir El que primero les quiero traer Es el de Devil Within Que va a ser la siguiente campaña Por lo tanto Este video se está subiendo El lunes A ver déjame les digo la fecha Bueno Un lunes antes de que salga el Devil Within Esto o sea Es decir Lo estoy subiendo el lunes El Devil Within sale El martes de la siguiente semana Por lo tanto Tengo que alargar Este DLC un poquito Y en vez de subir Un video diariamente Subir uno cada dos días Para que no se quede el canal Sin nada por mucho tiempo Porque tampoco puedo Empezar una nueva campaña Porque el Devil Within Ya le falta muy poco Este entonces Toda la gente que me estuvo preguntando ¿Vas a jugar Alien Isolation? Si voy a jugar Alien Isolation Voy a jugar The Lords of the Rings Shadow of Mordor También lo voy a jugar Y todos los juegos que van a salir También los voy a jugar Lo que pasa es que Quiero traer el Devil Within primero Y desde ahí ya arrancamos A subir un video diario Y hasta que acabemos Todos los juegos que salgan ¿Ok? Este que son bastantes Bastantes O sea literalmente Estaba viendo la lista De los juegos que salen En lo que es De octubre a noviembre Prácticamente Octubre a noviembre Y es una cantidad impresionante O sea fácil Salen unos 20 juegos Sale Far Cry Salen los dos Assassin's Creed Entonces vamos a irlos completando Poco a poco No se preocupen Pero si el primero Que quiero traerles Es justamente el Devil Within Bueno aquí hay una nota A ver que dice la menta nota Nota de Atrio De Atrio perdón Con la falta de provisiones El soldado Gene Ellis Y yo ingresamos al muelle En busca de relaciones de comida Perdón De relaciones de comida adicionales Estábamos con la guardia baja Cuando un grupo de infectados De etapa 2 Nos atacaron Neutralizamos la amenaza Pero no antes De que mordieran a Ellis Después de un ferviente debate En el que el soldado Ellis Intentó quitarse la vida Lo dejé incapacitado Asumí el riesgo De romper con el protocolo Aislé la infección Con un torniquete Y tomé Tomé y desinfecté Una cuchilla quirúrgica De un triaje abandonado Le inyecté al soldado Ellis Morfina Antes de amputar Su brazo a varias pulgadas Por encima de la mordida Confío en que una vez Que el soldado Recupere la conciencia Estará libre de infección De cordyceps Capitán Rijan Francis Bueno pues esto es Antes de lo que leímos arriba Y pues leímos arriba Que efectivamente El El soldado Ellis Como quiera Se transformó O sea valió pito Todo lo que Todo lo que hizo el wey este Vamos a hacer un botiquín más Y creo que es todo Lo que pasa es que no sé Para donde es Supongo que es para acá A ver vamos para allá Entonces esa es la razón De por qué estoy subiendo videos No diariamente Como había prometido Si lo voy a hacer Pero nada más que salga Evil Within Es lo que estoy esperando Y ya desde ahí Arrancamos con videos diarios Ok No se soltó un gato Pregunto Supongo que Estoy viendo Que pedo Porque es que Acá también No hay una puerta Que se puede abrir Esta de acá Ok No se puede abrir Que vi el Vi el simbolito De triángulo Y dije A huevo se abre No Pero no Muy bien Entonces Vamos a buscar Aquí a ver Qué pedo hay Ay perdón raza Aquí hay Vida Nos ahorramos un botiquín Bien cabrón Encontrando Raciones de vida Creo que será Para aquella puerta Pero aquí me marca Algo Aquí vamos Vamos a salir Un chingo De pinches Infectados Hay una nota Ahí al lado Lo voy a cancelar Para leer la nota Primero Porque Luego me salen Infectados Y no alcanzo Nota de generador El soldado El soldado Ellis ha mostrado Cambios adversos Tiene febre Y no logra Asimilar nada De su comida Quizá cometió Un error Quizá la amputación Fue demasiado tarde Quizá cuando no lo esté Vigilando Se convertirá Y El protocolo de infección Hicimos lo que teníamos Que hacer con el oficial Caulfield Nosotros Aquí intento engañar Asesinamos A Larry Ellis lo sujetó Mientras yo le disparaba Como un maldito perro No puedo quitarme Sus gritos de la mente Rian por favor Todavía tengo tiempo No hagas esto Ellis Que hemos hecho Que tal si me marcho Y si simplemente huyo Lo siento Ellis Rian Ok Como les digo Está mostrando Que no Que no sirve de nada La amputación Del brazo Oh Le falta gasolina Vale No jugo Pinche jugo A ver aquí ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? No estoy demasiado mamada Ah ok Entonces tengo que conseguir Gasolina Para Para el generador Y después El pinche generador Abre la puerta Esa que Está al ladillo Aquí veo unas cosas arriba A ver que pedo Puta madre ¿Cómo subo ahí arriba? Bueno Petville O sea es una tienda De mascotas ¿No? Yo supongo Hay unos pinches animales Acá Ahí está cerrada Que verga ¿Y de dónde podemos Sacar gasolina? Pues A mí lo que se me Lo que se me haría Lógico Pues sería Sacar gasolina De un pinche carro ¿No? Hay como 500 carros Aquí a la verga Que no le puedas Sacar gasolina A uno Se me hace una pendejada Pero Es que aquí arriba Hay algo El pedo Es que no sé Cómo subirme Hay una escalera Por aquí A ver Acá vine ¿No? Ok ¿Esto Tiene o no tiene? Ok Tenemos que encontrar No tiene Pero ya hemos Ya hemos encontrado Esta mierda Entonces se los Se los sacamos Un carro ¿No? ¡A la mierda! ¡Qué verga, güey! ¡Calmen las pinches tiris! ¡Oh! ¿Por qué no pude disparar? ¿Qué pedo? Tengo balas Y la mierda Ay Es que está viejado Es bien pinche inútil La corta Corta No entiendo Por qué No pude disparar Ya no pude disparar Y si tiene balas Dice que tengo 14 balas No había recargado En serio Tenemos que encontrar La pinche gasolina Pero ya De seguro va a ser En el pinche carro ¡Ah! ¡La verga, güey! ¿Ya me mataron? ¡Verga! Ambea Estoy muerto ¡Ay! ¡No mames, güey! Estoy muerto ¡Qué mierda, güey! ¿De dónde tengo que sacar La pinche gasolina Cagada, güey? A ver Me voy a echar Un pinche Corrida hasta allá Bueno, pues Vamos a darle Una pinche corrida Hasta allá Así de plano, güey ¡Run! ¿Dónde tengo que sacar La pinche gasolina, güey? Un poco de este carro, ¿no? ¡Qué mierda, güey! ¡Dele! Pinche puta Se bajó ¡Corre, hija de perra! ¡Yuver, errón! ¡Ya, muéretela, verga! ¡Qué pego Con esta vieja ¿De dónde salió? ¡Qué poco La pinche sangre, güey! ¡Qué la verga! ¡Dele! ¡Por guys! Puta, ¿y de dónde? Es que sigo preguntándome Lo mismo, güey ¿De dónde saco La pinche gasolina? ¿Es que a mí se me ocurre Que sea en un carro, güey? Pues no se ve Sería lo más pinche ilógico, mira Ok, tengo que buscar En todos los pinches carros, literalmente ¿Y estas madres? Aquí, ok Valiendo pito, güey Valiendo pito, güey Y estas pinches cosas gigantes ¿Dónde se les echa la gasolina, güey? Ah, jackpot Ok, vamos a ir Toma la hosa y Sifonela, ¿verdad? Aquí vamos Es cool Ya está Ya está, güey Vamos Vamos Entonces, echamos la gasolina aquí Luego lo prendemos Y ha prendido Pues debe de haber energía ¡A la mierda! ¡Ándele! Valieron pito Feliz Concedid A la mierda Si ¡Vamos! 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 ¡Duele! ¡Vamos! ¡Túe! ¡Vamos! ¡Vamos! Continúa mirando. Todo va a ser bien. Vamos a caer, ¿verdad? De huevo, duro. Llega. A ver, ah, ya puedo llegar acá. Es que no sé si esta, güey, también está... Está violada, güey. Por el... Ah, pero pues paso por acá, güey. Qué chingados. ¡Ja! Ahí el lopito. Y esta madre... Este... Se abre, ¿no? Ok, esto me va a servir para subirme al otro camión. ¿Sobres, güey? Tiene que ser por acá, huevo, nada más. ¿Qué me tengo que subir, güey? ¿Aquí no? ¿O a dónde? Acá no puede ser. A ver, aquí hay otra de estas madres. ¿Qué hay aquí adentro? La pinche tele, güey. Me va a poner a ver la pinche tele aquí en calor. ¿No hay ni madres? Ah, pues... Pinche cuarto útil. Lo que yo supongo... Es que esta madre, de alguna manera, pues se tiene que acomodar aquí, ¿no? Y ya para... Después ya me subo aquí... Me subo acá... Me subo acá... Y ya, güey. No, güey. Me tengo que poner antes acá, a ver. Pinche chingadera. Tiene que ser aquí, güey. Pero... ¿Cómo me subo ahí, güey? ¿Qué? ¿Aquí? Sí. Ay, no me jodas, güey. ¿Cuáles son las pinches posibilidades de que eso pase, güey? ¡Oh! Ok. Ya entendí. Tengo que poner, entonces, esta chingadera abajo de la puerta. Para que cuando yo pase, no se caiga la pinche puerta, ¿no? Pues que no veo ni madres, a ver. Ahí. Por ejemplo, si yo lo pongo ahí... Yo supongo que cuando pase por arriba... No, está muy... Está muy adentro. Más afuerita. Ahí. Entonces, cuando yo pase por arriba... Va a topar con esa chingadera. Y ya no se va a caer, ¿no? Ahí está, huevo, güey. Es una pinche mente criminal. Ah... Finalmente. Sí. Te escucho. No sé si los pueda chingárselos... Creo que sí, ¿no? A la mierda. Está hasta la verga de zombie, güey. ¡Ah, la verga viene aún, pinche! ¡Ah! No, hombre, ahí te ves, güey. F***. 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 Más que no sé para dónde ir. ¡Ja! Entonces puedo hacer f*** uno nada más. ¡No, güey! F***. No le atiné. No le atiné a nadie, güey. ¡Ja, ja! No le atiné a nadie con el pinche molotov bien verga yo. A ver, vamos a hacer un molotov. Lo primerito. Después, vamos a agarrar... Esta pinche botella. Y la vamos a pinche correr acá de... ¡No mames, negro! Vénganse, cállale. Cállale a la pinche fiesta. Con la pinche botella, güey, voy a traer a todos aquí, güey. ¡No, espérate, güey! ¡No, espérate, güey! ¡Ah, me atoré! ¡No mames! Estoy muerto, güey. Me salgo de este y me ataca el otro idiota. ¡Ja, ja! A ver, güey, ¿cómo le haré? Es que es la única manera. O sea, atraerlos... Atraerlos con... Con algo. De este tipo. ¿No? A ver, primero vamos a matar a este puto. A traerlos con como una pinche lata o algo. Una botella, no sé cuándo es esto. ¡No mames! ¡Quítate! ¡No! ¡A la verga, negro! ¡No mames! Es que... ¡Qué mamada, güey! ¡Ja! Lo único que puedo decir es que... ¡Qué mamada! Voy a soltarme una pinche bomba. Es más, puedo hacer más bombas que la chingada, güey. El pedo es que está el pinche... ¡No! No! ¡Suscríbete! ¡Muyo verga! ¡Acérquense todos! ¡Muéranse! ¡Ahí van! ¡A huevo, putos! ¡Quédense a la chingada todos! Queda un chasqueador acá atrás de mí Miren Queda este en algas meadas Que este creo que lo puedo matar por atrás No, propedo Por adelante, vale, pito Creo que queda un chasqueador todavía Tengo entendido No, ya no hay nadie, bueno Ahora déjenme nomás checar aquí Como que ya voy a sacar mi pistola por si acaso Porque Puras pendejadas Según yo, el que estaba acá No se fue para ningún lado por acá Pero bueno, si no está no hay pedo Por mí no hay pedo Y ya nos tenemos que salir por acá por la reja Pero bueno gente Hasta aquí le vamos a dejar este episodio de Left Behind Del DLC de The Last of Us Espero que les haya gustado Si fue así por favor regalenme un like Suscríbanse a mi canal si no se han suscrito Raza para más material como este Recuerden que es gratis Si quieren ayudarme a mi en este proyecto Y en este sueño mío de YouTube Personalmente Lo pueden hacer compartiendo el video O compartiendo lo que llevamos de la campaña Entre comillas Campaña que es nada más un DLC Recuerden que lo pueden encontrar en listas de reproducción Tanto este DLC Como la campaña de The Last of Us Como muchísimas más campañas También abajo en el link les dejo Perdón, link en la descripción Les dejo el link de donaciones Para cualquier donación Este, cualquier donación Es muy muy agradecida Recuerden que el dinero va a ir Para mejorar los videos y todo eso Este, también les dejo mi Twitter Mi Twitch y mi Facebook ahí abajo Y el link de una página de Xbox Que a lo mejor les puede interesar bastante Donde hay noticias Y muchas cosas más No soy administrador de esa Pero me pareció bastante buena Este Y pues nada gente Nos vemos en el siguiente episodio De Left Behind Cuídense mucho Yo fui SysbySiren Un abrazo Bye